Hola amiguitos, hoy vamos a ver los números y las palabras con la letra J Y el primero es el número 1 Y aquí tenemos un joyero Un joyero, uno Un joyero, uno Un joyero Aquí está el número 2 Tenemos una y dos Dos jaulas Dos Dos jaulas Una jaula Dos jaulas Dos Dos jaulas Y aquí está el número 3 Tres Uno Dos Tres Tres jirafas Tres jirafas Una jirafa Dos jirafas Tres jirafas Tres Aquí está el número 4 Cuatro Dos Tres Cuatro Cuatro jirafas Cuatro jirafas Una jirafas Dos jirafas Tres jirafas Cuatro jirafas Cuatro Aquí está el número 5 Aquí está el número 5 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco jeringas Cinco jeringas Una jeringa Dos jeringas Dos jeringas Tres jeringas Tres jeringas Cuatro jeringas Cinco jeringas Cinco Son cinco jeringas Gracias por vernos amiguitos Nos vemos pronto Adiós Tres jeringas Tres jeringas Tres jeringas Tres jeringas Tres jeringas Gracias.